Hola, soy Ani Guillermo, tengo 14 años y soy la encargada del Ministerio de Audio de la Segunda Iglesia de Nazareno en Madrid, Yucatán. Hace dos años inicié este sueño, durante los cuales he tenido la oportunidad de participar en grabaciones de discos en vivo, haciendo monitores en algunos conciertos y como parte de una gira siendo invitada por Yamaha Worship. Hoy día tengo la responsabilidad de ser la encargada del audio de sala de mi iglesia, lo cual me ha permitido aprender un par de cosas. Por esto, hoy quiero compartirles tres tips que estoy segura que les van a ser de mucha utilidad. Pierda el temor. Recuerdo que cuando empecé, yo siempre le pedí a mi papá que estuviera conmigo cuando me tocara mezclar en la iglesia, debido a que yo tenía mucho miedo a ver una mezcladora grande y yo no sabiendo manejarla completamente no quería hacer algo mal. Es parte de un proceso, vamos ganando confianza, conocemos mejor nuestra mezcladora y hasta le aprendemos un par de trucos. Al fin y al cabo, si llegamos a hacer algo mal sin querer, existe el botón de recall, llamamos nuestra cena a la vuelta y tú no has visto nada. Trabajo en equipo. Nosotros no somos enemigos de los músicos de nuestra iglesia. Mi papá me ha enseñado que nosotros somos como un sexto músico. Al fin y al cabo, todos colaboramos por un mismo fin. Tener el mejor sonido posible. Dialóguen con sus músicos, comuníjense con ellos y trabajen juntos para poder obtener el mejor sonido. Seamos responsables. Es muy común que a nuestra edad nos guste platicar con nuestros amigos, estar en nuestros celulares, en las redes sociales. Y no es que sea malo, pero al momento de estar a punto de iniciar el culto, tenemos que estar enfocados, ya que si algo se llega a necesitar, tenemos que dar una respuesta rápida y eficaz. Siempre hay que asegurarnos que las pilas estén cargadas o que tengamos pilas nuevas. Asegurarnos de que un micrófono del pastor esté listo. Asegurarnos de que el equipo completamente esté listo, para que todo salga lo mejor que se pueda. Los invito a acompañarnos los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, en la conferencia de Expo Inspira 2019, en el Centro de Convenciones Gran Resunto. Será una bendición poder saludarlos. Gracias por ver el video.